Música Han llegado aquí desde el mundo entero porque ya no resultan útiles a la sociedad El sistema internacional ya no espera poder rehabilitar Este lugar será su cuadra hasta la muerte Porque la muerte es la única chachada Aquí no hay oportunidad de indulto ni posibilidad de escapator Están condenados Pueden aceptarlo o morir